Llegamos al fin de semana de Reyes y nos preguntamos qué tiempo hará en Mallorca. Pues tenemos buenas noticias. Para este viernes la Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos nubosos y temperaturas máximas que oscilarán entre los 14 y 15 grados. Las mínimas serán de entre 0 y 1 grados en el interior y de entre 7 y 8 grados en las zonas costeras. Para este sábado se esperan cielos poco nubosos y temperaturas máximas en aumento. Llegarán hasta los 17-18 grados. Y por la tarde, cuando lleguen los Reyes y realicen su recorrido por Mallorca, las temperaturas serán de entre 8 y 10 grados en el interior y de entre 10 y 12 grados en las zonas costeras. Luego ya irán bajando y se alcanzarán valores mínimos muy similares a los de la noche anterior. Para este domingo se esperan pocos cambios, es decir, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas de entre 17 y 18 grados de máxima. En el mar también habrá buena situación, se prevé marejadilla, salvo en el norte de la isla donde habrá marejada con olas de un metro de altura aproximadamente. Por tanto, el fin de Semana de Reyes se presenta con un tiempo bueno, muy estable, cielos despejados o poco nubosos y temperaturas agradables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!